¿Creo que hay que hacer un proceso con pergamonato? Drogas, fortunas, paramilitarismo, contrarrevolución. La historia de las relaciones entre la Agencia Central de Inteligencia Estadounidense y el narcotráfico comenzó en los años 70 y tuvo su punto culminante en los 90. Más de 8 mil documentos del gobierno federal desclasificados por el Acta de Información Pública revelan los detalles de estos controvertidos vínculos. En el escenario estadounidense, el dinero de la droga procedía desde el cono sur y se convertía en dinero legítimo en Wall Street. En el escenario latinoamericano, este mismo dinero, una vez blanqueado, volvía a la región en forma de fondos destinados al paramilitarismo. Adicionalmente, la desestabilización de los gobiernos y revoluciones en América Latina no eran los únicos objetivos de la inteligencia estadounidense. También eran víctimas de la CIA los movimientos sociales dentro de Estados Unidos. La agencia buscaba desacreditar a los líderes que luchaban por los derechos civiles con el fin de prevenir transformaciones en el contexto ideológico, la integración racial, la justicia y otros. El gobierno quería que nosotros actuáramos como mercenarios en contra de nuestras comunidades. Nos utilizaron como matones para intimidar a los radicales o a todos que se oponían al gobierno federal. En su momento, los presidentes Ronald Reagan y George Bush padre promovieron la doctrina de la lucha contra las drogas, pero según los expertos, este criterio ha causado más problemas que soluciones. Tráfico de drogas, de violencia asociada con el narcotráfico y de crimen organizado en aumento. Entonces, las quejas de los Estados Unidos no son traídos de los cabellos. Pero donde yo difiero es que yo creo que se gana mucho más con zanahorias que con garrote. Y los Estados Unidos solo ha utilizado garrote. Por otra parte, los investigadores del tema señalan que hoy en día las sofisticadas operaciones financieras para ocultar las divisas fruto del lavado de dinero son un fenómeno constante. Estos procedimientos se valen de herramientas tecnológicas como el Internet para enviar fondos de una cuenta a otra sin controles estrictos, asegurando de esta forma la impunidad. ¡Gracias!